¡Bienvenidos, bienvenidos al Retorno del Rey! ¡Arrancamos, señoras y señores, con... ¡La nueva era de combate! Y aquí están Carlos Escapone y Emi Valdés. Por supuesto, señor Raboz, hoy arrancamos directamente, como nos gusta, la tabla, por favor. La tabla es la siguiente. El día viernes, resultado inédito. Menos seis el equipo azul, menos seis el equipo naranja, y así arrancamos esta semana. Recordando entonces cómo terminamos la semana pasada, justo un viernes de despedida, donde los chicos tenían que darlo todo en el campo de batalla, pero lamentablemente sucedieron situaciones que no los ponen muy orgullosos, en especial a una Denise y también a una Rose, que de hecho se mantiene la frustración de ella por todo lo que pasó con el equipo azul justamente ese viernes. El día viernes pudimos ver a una Rose frustrada por no poder pasar el circuito de aros aéreos. ¡Vaya, la está guiando solamente Percho! ¡Se está yendo el Rose! ¡Es la frustración! Se vio a un equipo azul sentados en las escaleras, sin ninguna intención de apoyarla, solo su DT Fercho. El lado del equipo azul, solo están expectantes, la dejan sola, parada, a Rose. Vieron declaraciones de que sí apoyan a Rose, que ha sido un malentendido. Todos pueden mejorar, todos podemos mejorar. Todos somos capaces, ¿no? Todo es cuestión de practicar, cuestión de entrenar. Las personas podemos mejorar cada día, pero para ser mejores necesitas dedicarle tiempo y dedicarle amor a eso. En sí, lo único que te puedo decir, Rose, es que si en serio quieres estar aquí, si en serio quieres demostrar, hazlo, inténtalo. Pero si tú sientes que ya este es un límite, también dilo. Incluso el mismo Fercho manifiesta que hay cosas que la gente no ve, mencionando el hecho de que él invitó a todo el equipo a cenar juntos. Acá no manejamos de otra manera. ¿Tú sabes o Emiliana sabe o toda producción sabe que ayer salimos todos los azules? No, no tenía idea. Ese es el problema, ¿no saben? ¿Será que le avisaron a Rose? Solo ellos sabrán qué tanto apoyo le han dado a su compañera. Y me refiero a estas imágenes donde está el capitán viendo a Rose, intentando pasar los aros, y le habla a sus compañeros con una actitud no tan positiva. ¿Qué habrá dicho aquí el capitán de su propia compañera? Bueno, una imagen vale más que mil palabras. No soy experto en leer labios, pero claramente no le está dando ahí mensajes de cariño y de apoyo. Igual tenemos, el público también se ha manifestado a nivel de redes sociales. Hay que ver también, hay que escuchar las dos versiones igual. Hay que escuchar de parte y parte, porque no podemos hacer tampoco un juicio de valor y tampoco podemos atacar netamente. Queremos escuchar también a todos. Pero, no es la única situación de la que se ha vivido. Aquí hay muchas cosas todavía que indagar. Así es, y por eso es importante conversar con todo el equipo azul para saber qué es lo que está sucediendo. Por ejemplo, Inoa, ¿qué conclusiones o cómo la pasaron en la escena que dice Fercho, que los invitó hace algunos días atrás? Bueno, sí, es verdad que sí hay ciertas reuniones que se hacen por parte del equipo azul. Justo para esta escena yo no asistí, no porque no lo habían mencionado en el grupo o algo parecido, sino simplemente ese día decidí no ir. ¿Por alguna ocasión o por algún motivo en especial? Sí, sí, por motivos personales. Ok. Rose, ¿usted sacó alguna conclusión? ¿Le pasaron igual la información? ¿Pudieron conversar o no? O sea, el mensaje estaba en el grupo, de que se iban a reunir y iban a salir, pero realmente por todo lo que ya había venido pasando y por cómo yo me sentía, yo preferí no ir. Y fue que me quedé aquí en Casa Combate y luego ya me fui a mi casa por la situación que estaba viviendo. Preferí no acercarme a la reunión que fueron los demás chicos. ¿La situación específicamente sobre tu papi, el tema delicado y aparte, o fue por otra ocasión? O sea, es una suma de todo. Es una suma de lo que estaba ya pasando con mi papá, porque al día siguiente es que lo operaron, por cómo me sentía yo, con todo lo que se ha estado viendo y todo lo que ha pasado. Entonces yo preferí mejor no acercarme, no porque no se haya pasado la voz de que se iban a reunir, sino porque yo preferí no ir. Aparte, si no estaba en buenos términos, ¿para qué? O sea, exacto, no me sentía bien. ¿Para qué ir si no me sentía cómoda? Con el grupo, seamos sinceros. Saliendo, no me sentía cómoda, simplemente preferí no ir. Perfecto. Hermoso. Carlos, cito que Fercho dijo, ayer salimos todos los azules. Yo también realmente había pensado que cuando decía todos, eran todos, no sabía que Inoa y que sobre todo, pues, Rose no había ido, pero ¿por qué entonces se dijo la palabra todos? ¿Por qué se generalizó Fercho? A ver, se generaliza porque a todos se les dijo, como dijo, está en un grupo puesto eso. Y nada, yo entendía el tema personal de Rose, el tema personal de Inoa, se respeta mucho, pero los que fuimos ahí, creo que ya saben, ¿no? Que era Piki, Rafa, Farley, Zulay y mi persona. Y nada, eso fue. Ok, lo que pasa es que en algún momento pensamos que, o mejor dicho, tú lo dijiste, en el sentido de que fue una integración entre todos los azules, lo manejaste de una forma de que pensábamos que realmente eran todos. Y de hecho, tú solito lo comparaste con el equipo naranja. Que, bueno, cada equipo tiene su forma de integrarse, que cada equipo tiene su forma de hacer que el equipo esté unido, pero en realidad sí lo pensamos así, ¿no? Que habían sido todos. Bueno, yo respeto su forma de pensar, está bien, pero acá pensamos diferente también. Y nada, así fue lo mío, y jamás me he retractado lo que he dicho. Para mí fuimos todos porque todos se los avisó, los que no hayan querido ir en ese momento es otra cosa, pero nada, ya te dijo Rose tus motivos, te dijo Inoa sus motivos, que son los únicos que no fueron, y ahí todos los demás estábamos ahí. Es más, ese mismo día llegaron, porque salimos, tipo, ya 11 de la noche me vine, y le dije a los chicos, ya ven acá a la casa, y se fueron, y hay videos entrenando ese mismo día a la noche, hasta con la misma ropa de, solo se pusieron la licra, las protecciones, y entrenaron. Así que, así fue. Bueno, aclarar que cuando Fercio dice todos, uno dice es todos, no es que es mi pensamiento, de que se interpreta clarísimo, no es lo que uno entiende o lo que no se entiende, sino que se interpreta clarísimo la palabra todos en general. Así es, más claro que el agua lo acaba de decir usted también, reina del Prime Time, y nosotros a lo nuestro, por supuesto, señoras y señores, porque, 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 señor La Voz. Es el momento de la primera competencia de esta semana. Pero, 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 disculpe que esta vez yo sea el que le para el carro, señor La Voz, porque yo no puedo hacerlo, pero igual, sino que también, también. También tiene su forma. Porque yo también estoy aquí, pues. Y aquí es donde debemos estar. Y aquí es donde tenemos. Lo que está sucediendo, hay que indagar un poco más, hay que investigar qué es lo que está pasando, así que yo creo que hay mucha tela de qué cortar de esta situación. Por supuesto, es que no queda aquí nomás, lo que estábamos hablando es solo un abrebocas. De hecho, hubieron cosas que pasaron detrás de cámara, que hay gente que piensa que no lo vieron. Ahí involucrado, está la cara que piensa que no los han visto, pero está todo captado. Hay mucha tela que cortar y hay muchas cosas que hablar. Porque estamos hablando de un equipo azul, que está muy raro. Aparte, el destrato no está bien bajo ningún concepto. Peor a una mujer y hay que tratarla como se debe. Así que esto vamos a hablarlo después, porque hay mucha información. Y en este momento, ¡que lo venga! ¡Díganlo, alegría! ¡Porque, porque, 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 porque! ¡Ahora sí, señor La Voz! ¡Dígalo! Yo no quiero. ¡Oh! ¡Qué despedido, oye! A ver, es que se lo pido yo. A ver, por favor, señor La Voz, ¿podemos jugar o no? No. Señor La Voz... ¡Es el momento de colgados aquí! ¡Cuéntanos! Todos los combatientes se cuelgan sobre la estructura para resistir el mayor tiempo posible. El equipo que logre quedar con más integrantes pintará de color esta prueba. Y allí están los que van a competir por el equipo azul y el equipo naranja. ¡Es lunes! ¡Ayúdenme ahí, Nova! ¡Ready, ready, ready! ¡Es que no llega! Tienen la necesidad de buscar esa ayuda, ¿no? Ahí está su DT. Para todas, siempre dispuestos a estar al lado de los chicos. Y ahora, empezamos entonces. ¡Combatientes listos! ¡A la cuenta de tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Combate! ¡Corre el tiempo! Comenzamos a quitar, ahora sí, el soporte de los chicos. Y ahora sí, arranca la primera competencia de la semana. ¡Comenzamos! Recordemos el marcador menos seis que tenemos de ambos equipos. Así que estos puntos son cruciales para comenzar a tener un poco de dignidad también. Después de lo que vivimos la semana pasada, claro está, vemos otro color de peinado de Ian. Cada semana nos sorprende, espero que no se quede calvo antes de los 30. Mientras que vemos a los chicos también sumamente concentradísimos. Quieren comenzar a sacar ventaja, quieren llevarse los primeros puntos de la noche. ¿Quién se los llevará? Dos hombres, dos mujeres por equipo compiten. Por supuesto, por eso también vemos que está afuera Rafa, Joso, Simone. Y también está afuera Rose. O sea que no están todos. No, 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 no. Y el primero en caer está más y nada menos que... H. H, no, H. H quien ha prometido también mucho seguir entrenando. Recuerden que viene desde lejos. Y me imagino que tiene que también... Y se va a entrenar, así que ahorita... Tiene que igual establecerse, tiene que organizarse. Segunda en caer, Denise Piña. Y en esto tenemos dos bajas del equipo naranja. Por ende, quedan dos. Ahí la tenemos a Dome, la Puyito Martínez. Del otro lado a Ian. Del barrio Caray, nuestro Maluma. Y del otro lado, completitos, completitos los azules. Veo que no les cuesta. O al menos eso pareciera. Las chicas bien agarradas. ¡Ay, me equivoqué! ¡Digo algo! Y pasa algo bueno. Por supuesto. Digo algo malo. Y pasa algo malo. Ahí está otra vez Zully. Digo algo malo y pasa algo bueno. Digo algo bueno y pasa algo malo. Ahí está. En todo caso, parejitos ahora ambos equipos. Por supuesto, Emi. Dos minutos. A Doménica. Siempre sacando la cara por el equipo en este tipo de circuitos. Ian, que lo vemos ahora como una especie de dolor también. Parece que no se sabe si puede aguantar o no. ¡Uy! Esos movimientos de Doménica hacen pensar de que comienza obviamente a cambiar la situación. Y que al mismo tiempo, señor Lavos, dígalo. ¡Azul! ¡Azul! ¡Celebré equipo azul! ¡Al mismo tiempo! ¡Qué locura! ¡La tienen solo! ¡A ver, a ver! ¡Chicos, chicos, 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 chicos! ¡Azul! 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 ¡Azul, azul, azul! ¡Qué bonita! Mira el pasito, el paso de la máquina. ¡Ahí está! ¡Un paso nuevo, un paso nuevo! ¡A ver, la máquina! ¡Celebración nueva! ¡Métale, métale, métale, lúdito! ¡Ven aquí! ¡Ahí está! ¡Ahí está la celebración! ¡Ven aquí, ven aquí, ven aquí! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Ven aquí, ven aquí, ven aquí! ¡Y Rafa Posa! ¡Otra foto con la vez celebre! ¡Ven aquí, te voy a decir por qué! ¡Ven aquí a todos los chicos del equipo azul! ¡El trencito! ¿Qué pasa? ¡El trencito! ¡Que celebren todos! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Ahí está la máquina! ¡Ahí está la máquina! ¡A ver! Para ustedes que están viendo, que yo estoy celebrando con el equipo azul, es porque este fin de semana recibí mucho cariño de parte de todas las fanaticadas, diciendo de que yo era del equipo naranja. Pues chicas y chicos, yo no soy del equipo naranja, tampoco soy del equipo azul. Eres equipo jaque, yo soy el equipo de ambos, entonces cada vez que gane el equipo azul, voy a celebrar con ellos. Y cada vez que gane el equipo naranja, voy a celebrar con ellos. Y cada vez que me gane, voy a celebrar con ellos. Cada vez que Margaret me rete por alguna cosa que estoy haciendo mal, voy a celebrar con ellos. Oye, o sea, tú has tomado la decisión de actuar como yo elegí hacerlo el día viernes. ¿Asustado te veo? Pero yo dije, a mí me encanta bailar, así que cuando gane el azul bailaré, cuando gane el naranja bailaré, cuando me gane el naranja bailaré, cuando me ponga la música que me gusta voy a bailar, si me pone para arriba, para abajo, para un lado, para el otro, círculo de todo, por ahí estaré. Hasta abajo me voy. ¡A ver! Pero hoy no, porque yo vestí. ¡A ver! ¡Que se note! Hoy no, porque ando a echar la muñequita. ¡Lurita, mándale! ¡Esto es lo suyo, señoras y señores! Que Zully me enseñe sus pasos de sacaschoque. A ver, Zully, Zully, con esto nos vamos al corte. Que seguenle a la reinita a bailar y con esto nos vamos al corte, señoras y señores. Zully, la profe, enseñándole a la reinita a bailar. Ahí que parece muñequita de Rusia. ¡Eso! Flow tiene, flow tiene. Así hemos iniciado combate. El metillo, el metillo. Ahí se mete la rapa. Ahí sí me agarraron. Este paso es horrible, no me sale. Y así va la tabla mejorando. Menos tres el equipo azul, menos cinco el equipo naranja. ¿Saldremos del saldo en rojo hoy? Mírelo en Combate, el retorno del rey. Combate, llega gracias. Combate, ¿no? Y hace algún tiempito atrás, gracias, Carlitos. Mira, menos mal que le dije aquí a la gente, por favor, poncha que voy a entrar. Y me dijeron, sí, entra nomás que no te van a ponchar. Pero no importa, no importa, porque eres tú, Carlitos. Perdóname. Mira, hay algo que está sucediendo, Carlitos. Y hace algunos meses atrás, hace algunos días atrás, mejor dicho, habíamos visto que Piqui tenía una relación afectiva, puede ser, o algún vínculo. Entonces, de aquí para acá, yo no entiendo en qué momento fue que se rompió todo esto, porque no decimos que tenía que seguir este vínculo, pero de pronto una amistad, ¿no? Porque ha sido todo lo contrario y se ha ido como al extremo. Entonces, trato de encontrarle el porqué a esta situación y tratar de desmenuzar qué es lo que ha venido pasando y por qué Piqui realmente le ha tirado mucha contra a Rose. Veamos. ¿Qué pasa con el compañerismo entre Piqui y Rose? Se ve que existe como una discordia, como que no se entienden. Incluso han tenido discusiones en los ensayos del Bungie Dance. Recordemos que el nombre Rose ya sonaba tiempo atrás con respecto a Piqui y se los había vinculado días antes de que Rose entra a combate. Incluso cuando Rose entró a combate, Piqui estaba un poco nervioso. Bueno, yo sé que Francisco ha demostrado... ¡Ay, Francisco! ¿Había pasado algo entre ellos dos? Esa respuesta la tendrán los protagonistas. Le pregunté a la coreógrafa del Bungie Dance cómo es el compañerismo de Piqui y Rose y estas fueron sus declaraciones. Se han vivido momentos tensos, la verdad, incómodos, porque, no sé, yo no sé qué ha pasado entre ellos previo o durante, no sé, el canal. Entonces ha sido bastante incómodo porque es como que no han querido trabajar juntos y eso ha traído que los ensayos no produzcan. Me explico, no sean productivos, no logremos los elementos que queremos lograr. Yo creo que todo para que funcione es que tienen que poner el uno, parte y el otro también, me explico. Entonces yo creo que eso es lo que no ha funcionado entre ellos. El primer día del ensayo sí me dijo, me dijo que no hagamos cosas muy juntas en pareja porque su novia se ponía celoso. Así me dijo. ¿Acaso por ese motivo la relación de Piqui y Rose no está del todo bien? ¿Y por eso existe ese rechazo por parte de Piqui? Ellos tendrán que decirlo. Muy bien, yo creo que empezar con... Los protagonistas directamente. Con los protagonistas, total. Entonces, Rose, ¿qué es lo que está sucediendo y por qué esta enemistad entre Piqui y tú? Este... A ver, yo creo que él y yo conversamos ya en muchas ocasiones y lastimosamente no llegamos a entendernos muy bien, que digamos. Por eso yo tomé la decisión y bueno, él por ende también de distanciarnos y cada uno tomar su espacio. Muy bien, pero recapitulemos con lo inicial, ¿no? ¿Ustedes tuvieron algo y en su momento hasta Piqui lo mencionó aquí, pero entonces quiero escucharlo de tu boca. ¿Hubo una relación entre ustedes? A ver, novios no fuimos porque eso hay que aclararlo. No tuvimos una relación de novios. Pero sí salimos. Yo creo que venir y decir que no pasó nada, que no lo conozco, que él no me conoce a mí o que cada uno ha hecho las cosas por su lado es mentir porque mucho antes de que yo ingresara aquí y que yo estuviera dentro de combate él mismo generó un reality de todo esto con una persona que ya no se encuentra en este momento. Entonces, creo yo que no es que yo busqué, yo quisiera... ¿Quién es esa persona, Ros? La persona que estaba dentro del equipo azul que en su momento era Julián. Entonces, yo creo que yo no formaba parte de combate, yo no tenía nada que ver con combate. Él por su cuenta decidió generar lo que sucedió en su momento. Como digo, yo no lo busqué, yo no quise que eso pasara. Obviamente, él y yo lo conversamos. Pero ya las cosas no funcionaron y cada uno decidió tomar sus riendas de su vida y ya, hoy por hoy cada uno está pues en su punto. Pero me sorprende porque no sabemos en qué momento se quebró ese lazo. Nos huele que fue justamente cuando tú entraste al reality que realmente nos sorprende porque pensamos que puede ser todo lo contrario por el hecho de que iban a compartir mucho más. A ver, yo realmente hasta yo me sorprendo por todo lo que pasó y no temo decirlo porque él y yo ya lo hemos hablado. Entonces, yo sí le dije a él que yo esperaba que todo iba a ser distinto así como las personas también lo esperaban, pero lastimosamente fue todo lo contrario. Él decidió tomar una postura, él sabrá por qué la tomó y a mí no me gusta estar rogando, no me gusta estar detrás de nadie, nunca me he caracterizado por eso, entonces yo decidí, bueno, tú quieres tomar tu actitud, quieres portarte así, hazlo, yo no voy a andar atrás de ti y tampoco voy a forzar nada, entonces por eso es el distanciamiento entre nosotros. Ok, porque si es que nosotros nos ponemos a pensar de lo que podría haber pasado y es que él como capitán y aparte más allá de lo capitán, por el vínculo o el cariño o el afecto que hubo en algún momento, de pronto él te iba a ayudar a conocer más las estructuras, a relacionarte más con el reality, con la competencia, pero vemos que ahora este vínculo que se ha cortado ha sido en todo caso por él, ¿no? Claro, o sea, por mi parte yo nunca he tenido una actitud distante con él, nunca me he comportado mal con él, si yo empecé a tomar un distanciamiento y a distanciarme de él o a no seguir en el mismo ola o tal, la misma comunicación es porque él lo hizo primero conmigo, entonces él tendrá sus motivos, él sabrá por qué en su momento él no quiso que esto siguiera, que esto continuara, cada uno tiene su cuestión dentro de su mente y de su vida. pero de pronto tienes algún instinto o por qué creer que él tomó esta actitud contigo. No sé, pienso yo que quizás porque él no quería que se lo vinculara con nadie mediáticamente y poder estar tranquilo, hacer sus cosas y ya, o sea, me imagino yo dentro de mí como mujer pienso que él obviamente quería hacer sus cosas y pues no quería que se lo vinculara con nadie, peormente en televisión. Bueno, tuvimos ahí la versión de Rose y hay que ser parcial acá, hay que escuchar las dos versiones, lo tengo acá al otro implicado en el caso del equipo azul. Capitán, lo escuchamos atentamente. Buenas noches con todos, primero, sí, quiero pedirles unas disculpas a Rose, tal vez por la mala actitud personal, sé que no se dieron las cosas, sé que hubo un reality antes, con la persona que indicaron, en ese momento todo estaba bien, a veces las cosas pasan y no funciona, que como ella dijo, lo hablamos y pues sí, yo siento que tal vez tomé una mala actitud quizás por mantener una distancia, pero sé que no estuvo bien, lo hablamos en el ensayo como pudieron ver y quedamos en que sí, o sea, de mi parte estuvo mal y corregí esos errores, hoy traté de tener la mejor disposición con ella al momento del ensayo y fue así, o sea, tengo que poner lo que es también la parte del trabajo, alejarla de lo que es también la vida personal porque el trabajo es lo más importante y de esa manera igual, o sea, aclaramos los puntos con ella y se podría decir que llegamos a un acuerdo y todo bien. Claro, eso es también lo que estábamos escuchando antes, vemos una Rose que también está un poco, se la podía sentir un poco resentida y yo en cambio lo tengo a Piki que lo siento que tal vez quieres de alguna forma remediar las cosas porque sabes que y está reconociendo obviamente que no ha estado con la mejor actitud y qué es lo que podría cambiar de aquí en adelante. no confundir lo que sucedió con lo que está pasando ahora porque bueno, ya pasó y de aquí en adelante como ya se conversó seguir como compañeros de trabajo, seguir como compañeros de equipo y seguir adelante con una amistad que sí se puede tener y apoyarla en lo que necesite igualmente sí lo he hecho en ciertas cosas que me ha pedido ayuda cuando hemos entrenado de aquí en adelante seguir con una buena predisposición mía hacia ella y una buena actitud de igual manera tanto como a ella para el equipo y para todo lo que es el programa en general. Esto ya lo hemos escuchado. Ahorita sí, sí tenemos que hablar de algo importante porque bueno, gracias Piki por hablarle al público y agradecer a escucharte. Tengo entendido que hoy producción ha tomado una decisión porque más allá de todo lo que ha ocurrido lo que hemos escuchado desde el día de hoy con Piki ha venido teniendo mucha cola esto y ha venido siendo un cúmulo de situaciones de la cual producción como tal ya tiene una decisión tomada y sin decir nada parece que la gente en YouTube también está comentando no podemos ver desde acá pero la gente de YouTube nos están comentando que están un poco también resentidos se podría decir con la actitud o actitudes que ha venido Piki. hay un cúmulo de situaciones que se han venido dando y que como lo dije hace un rato producción va a tomar una decisión también porque no quiere que esto siga pasando ha habido también destrato del cual no se merece tampoco una mujer que hay que mantener siempre el respeto y las disculpas están muy bien aceptadas por parte de Piki de hecho Carlos muchos fanáticos dicen que Piki solo se excusa cuando está frente a una cámara bueno ahí usted los tiene señor La Voz y usted también ha visto los comentarios desde la cabina ¿no? y no solo de ahora a lo largo de toda la temporada y por eso cuando terminó de hablar le dije a Carlos que eso ya lo hemos escuchado antes es que es complicado señor La Voz obviamente cuando ya es reiterativo este uno trata también de ayudar de dar un consejo de forjar pero son cosas que pasan y como dijimos esto todavía falta todavía porque hay más cosas de las que tenemos que hablar sobre este tema en específico pero que no decaiga la alegría señores y señores porque tenemos que seguir con el programa y señor La Voz cámbeme ese tonito que tenía antes por favor que me da miedo denle la vuelta que no decaiga la voz ahí está señor La Voz robando tu frase desde 1991 y ahora viene nada más y nada menos que un clásico ¿cuál? congelar no te quiero ni decir lo que tengo preparado me encanta ese juego divertido vamos chicos y se llama congelar cuando diga esa palabra tú te tienes que parar si te mueves un poco ya tendrás que retirar yo lo puedo decir en cualquier momento debes estar muy atento bailarás siempre tan contento y congelado y congelado cuida bien de tu equilibrio no te vayas tú de lado asegúrate de tu sitio cuando oigas congelado cuando oigas congelado cuando oigas congelado te odio Lunita te odio seguimos a mi nadie me enfoca pero también quedo congelado yo lo puedo decir en cualquier momento debes estar muy atento bailarás siempre tan contento y prepárate ya yo me quiero pasar un poco que te vayas congelado 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 si, 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 si por supuesto señores y señores si ustedes ya cambiaron el chip o no todavía Les quiero hacer el presupuesto y decirles que si aún no... Siempre que hay congelados la gente se alborota, la gente le fascina, se prende la alegría, la diversión, pero también la seriedad. Por supuesto. Porque vienen preguntas y arriba tenemos a Tomy G. ¿Quién son las víctimas? La hormiguita atómica. Víctima. Y recordemos que también usted tiene la oportunidad de ser partícipe de este genial juego. Solo tienen que entrar al link que dejamos ahí en Instagram. Y usted puede ser parte de una de las llamadas súper, súper importante para los chicos. Deja de verme la cartilla. Salúdenos en esas llamadas también. Y saludos. Y se quedan con nosotros chismeando y diciendo que ella es la reina del break time. Dale. Y que yo soy el rey. Ya, vamos a arrancar entonces. A ver la cuenta de tres. Muy bien. De dos. De uno. ¡Cúmate! A ver. Está congelado. ¿Cómo se llama la Miss Ecuador Universo actual? Ay, esa está facilita. Hay como dos. Pueden pedir ayuda. Ahí va Piki. Perfecto. ¿Cómo dice? Yo te llamo. Yo te llamo. Una llamada. Piki. Entonces, Piki activa su poder, sí o no. Sí. Activamos el poder de Claro. Vamos a activar ese poder Claro. Claro que sí. A ver. Hola. Hola, hola, hola. Es Jessica. Hola. ¿Cómo estás? Hola, Jessica. ¿Cómo estás? Te estamos saludando aquí desde el País de las Maravillas desde RTS. Así que, ¿escuchaste la pregunta o quieres que la repitamos, querida Jessica? Sí. 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 ¿Se la repito? Sí. Ay, no me grite. A ver. ¿Cómo se llama la Miss Ecuador actual? ¿Cómo? Ayúdalo a Piki. Está usando su poder. Si puedes, por favor, bájale un poquito al televisor porque no podemos escucharte por el eco. Y en este momento se puso a bajar el televisor. Hola. Hola. ¿Estás ahí? ¿Me oyes? Jessica. ¿Me escuchas? Jessica. ¿Me escuchas? Sí. ¿Me escuchas? Perfecto. Entonces, te repito la pregunta. ¿Cómo se llama la Miss Ecuador Universo actual? Viviana Robles. ¡Vamos, vamos! El ingeniero Robles dijo. ¿Qué? No. Viviana Robles. Viviana Robles. No. No, repítela la pregunta. Juliana. Ah, Juliana. Ya conquistó, pero no era la respuesta. La respuesta es mala topic. Por supuesto. Igual, Jessica, te queremos muchísimo, muchísimas gracias por habernos llamado. Y los dos bajan, lamentablemente. Se van con los piecitos, Dome, porque tienen que tenerlos a la misma altura. Si no, puede pasar lo que le pasó el otro día a la máquina. Ambas bajan, ambas. En YouTube casi todo el mundo sabía la respuesta. Ahí se les va a transformar la carita del dolor ahora a las chicas. Bueno. Está frío como en YouTube. Seguimos. Siguiente pregunta, Carlitos. Que las chicas acá están ansiosas por responder. Zul y Simone, listas. Y arrancamos. ¿Qué color se obtiene de la mezcla azul y rojo? Azul. Azul. Morado. ¡Perfecto! Baja Doménica. Bajando Dome, subiendo. Sube y no va. Que, bueno, no tiene que hacer mucho tampoco ahí. Mira, mira el enfoque de Dome. Mira el enfoque. Está orando. Como siempre. Mientras nosotros seguimos y le vamos a hacer la pregunta a Farley y a Joso. ¿Cuáles son los colores primarios? Farley. Ok. Estás en la U, Farley. Vamos, vamos. Oye, pero eso no me enseña en la U. ¿Cómo que? De verdad, si me acuerdo. A ver. Tres. Dos. Primarios. Uno. Rojo, amarillo y azul. Muy bien. Se saludó, se saludó. Lo dijo, lo dijo en el orden que quiso, pero está muy bien. Muy bien. Bueno, acertado. A ver. Baja Dome. Bajando Dome. Bajando Dome. Bajando Dome. Bajando Dome. Bajando Dome. Bajando. Bajando. Bajando Dome. Cuidado, me dices cacá. Tres. ¿Y por qué siempre se queda viendo así un punto fijo? Uno. O puedes usar el poder claro. Mientras tanto está agonizando tu amiga doméstica. ¡Denis, pero toma una decisión! Llamada, llamada, llamada. ¡Perfecto! Entonces vamos a recibir la llamada, por favor. Emilio, ¿cómo estás? Hola. Hola. ¿Qué dices, pana? ¿Cómo vas, ñañito? Te repito la pregunta. ¿De dónde nos estás sintonizando? De Cuenca. ¡Ah, qué! ¡Viva por allá! Oye, me quedé mucho más encantada. Increíble todo lo que han hecho últimamente en Cuenca. Preciosa la ciudad. Me fascina. Y yo sé que me corrí, oye, por todas las calles. ¿Vives por la Remis o no? Yo estoy haciéndome el local ahí de Cuenca. ¿Será que salga? La Lleida de las Américas. ¡Bello, bello, bello! ¡Ay, qué recuerdos, hermano! ¡Qué recuerdos! ¡Emilio! Ya te visito. Yo te voy a visitar pronto. Preparado para responder, Emilio. A ver, usted no me va a decepcionar. Usted no me va a decepcionar, Emilio, por favor. ¿Sabe cuál es el apodo de Lionel Messi? La puta Messi. ¡Podo todo el día, señoras y señores! ¡Sí! ¡Sí, Emilio! ¡Sí, te amo! ¡Te amo! Gracias, por favor, cuando vaya allá. Espero conocerte hermano y mandarte un abrazo gigante. Y muchísimas gracias por haber participado. Que me hagan un abrazo grande, Emi. ¡Gracias, Emilio! Oigan, la cara de dolor de Hinoa es sorprendente. Mírenle en esa cabrita. Emi, no le quiero meter presión a H, pero tu novia es la que está agonizando allá. Donde tú llegas a responder mal, ella sigue sufriendo. No, y donde Río responde mal, yo me quedo en el sillón hoy, entonces... Eso te iba a decir. Yo tengo presión. Eso iba a decir que... ¿Y después qué? Que Doménica es brava. Ah, yo sé, yo sé, pero por eso, démelo una fácil, por favor. Perfecto, entonces, ahora, ¿de qué se alimentan los osos panda? De caña de bambú. ¡Bien! 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 Y vuelve a bajar Dome y sube ahí. ¡Bajando Dome, bajando Dome, H! ¡H! 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 ¿Qué les pasó aquí? ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó? ¡Esperate, espérate! ¿Qué les pasó? ¿Escuchaste a Rafa? ¡Fercho! 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 ¿Escuchaste? Oye, Carlos, ha pasado cinco meses, primera vez que responde una pregunta de cultura general. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Muy bien! Y aparte, y aparte, caña de, caña de bambú. ¿Ya está estudiando, mi muchacho? ¿Ve esos tutoriales de internet? ¡Lindo, lindo, lindo! ¡Lindo, lindo, lindo! Yo acá me estoy asesorando de que nadie vea, por si acaso, tengo muy bien cuidado con mis cartillas. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Por acá estoy con la afectada. Hoy día le da duro en la casa, Ache, ah. ¿Pero de qué manera? No es que estoy en sus manos. Todo el equipo a la otra le va a tocar a uno de ustedes. Eso es muy bueno para el cuerpo Y no la vamos a torturar más Acuérdate de la skin, Kerdome Sí, sí, por eso, mi mente está ahí Y también felicitarla Porque han durado más que Rafa y Joso Que duraron un segundito y ya quitaron los piecitos Ellas son de esperanza Nosotros seguimos Y a ver, escuchen bien ¿Cuál es el nombre de la mascota De Pedro Pica Piedra? Es que hermano También tienen 18 años, no vivieron en esa época Es una segunda llamada, ¿verdad? No tienes ninguna segunda llamada, hermana Pero ¿sabes qué? Solo porque te pintaste el pelo bien bacán Le vamos a dar una oportunidad A vos equipos Así que hay que aclarar, Carlitos Hay que aclarar Que hay siempre dos llamadas Y eso Margaria lo dijo con anticipación Yo falté en la reunión Por ahí van a querer decir que de pronto les estamos dejando dos llamadas No Ya Tiene toda la razón reina del prime tank Tiene toda la razón A ver, nosotros arrancamos Entonces vamos a activar el poder Cristel Hola, 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 hola Buenas tardes ¿Cómo estás, Cristel? Hola, muy bien ¿Y ustedes? Muy bien Saludándote Muy felices de tenerte aquí en nuestro programa Que seas la protagonista Muy bien ¿Y ustedes? ¿De dónde nos llamas, Cristel? De Guayaquil Bello Está cerca Bueno, pero un día Un día cuando quiera venir Cristel Puede venir acá Las puertas están abiertas claramente Cristel ¿Y cuál es su combatiente favorito? Joso Joso José García Dale un beso A Cristel Y un abrazo El capi se pone felizote Pero Cris ¿Eso? ¿Pero eso qué? ¿Es un bate? ¿Es un bate? Ahí está, perfecto A ver, a ver Ayúdenme Pobre Gómez Asumo que es del equipo naranja usted Así que ayúdenlo ahí ¿Cómo se llama la mascota de Pedro Pica Piedra? Se llama Marino ¡Claro que sí, Cristel! ¡Baja y no va, sube a América! Ay, tiempos aquellos Oiga, Cristel Y no es por nada, pero Cristel Estamos lindos, Cristel 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 Yo te quiero Sí, aquí estoy Yo te quiero muchísimo Pobre y no ¿Sabes? Eh, yo también Yo también, Cristel ¿Y cuál es? Aquí tengo cien nuevo infierno Eh, ¿cuál es tu conductor favorito? Los dos, los dos, los dos No, 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 notific oficial ¡A jajaja! Yo me refería al conductor masculino No la estaba metiendo a Emi Pero Ya, 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 me hijo ya Escúchame Guante blanco, dijo los dos Perfecto Ya, 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 mi hijo ya Ya Quiero muchísimo Muchas gracias de corazón por haber participado espero que un día vengas al programa yo me estaba atacando ya su hermana escuchaba ahí por lo que hizo nosotros a ver a la cuenta de tres que le da a la fuerza apopelle espinaca sí 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 señoras y señores y no hay una expresión antes de responder usted es de quito esto para ustedes nada vamos al desempate vamos con la última entonces esta es una de las películas favoritas así que el que se equivoca penitencia combatientes manos arriba van a tocar arriba se llama el león de la película madagascar naranja bueno hagámoslo de nuevo porque no termine pero bueno como se llama el león de la película madagascar joso lo que pasa es que el equipo azul manifestaba de que no había terminado pero ahora fercho dice que sigan con la pregunta no acabas de decir eso el león de madagascar se llama el león de madagascar se llama baje venga y donde se salva y no así que congelada está muy frío está muy frío yo no entiendo como usted y esto es diversión para toda la familia lo que tengo preparado la tarde cada noche si juego divertido aquí está el retorno del gelado cuando diga esa palabra tú te tienes que parar si te mueves solo un poco te tendrás que retirar yo no puedo decir en cualquier momento debes estar muy atento bailarás siempre tan contento ¡Y congelo! ¿Y si los dejamos así durante todo el corte? Un poquito el mood porque esto es un tema serio la fanaticada también se ha hecho se ha expresado también en redes sociales ha hecho eco acerca de lo que ha pasado también acerca de lo que dijo Piki en estos momentos y también hay algo que todavía nosotros no hemos puesto al aire que si lo pusimos en redes que es muy importante también revivirlo por si acaso usted no lo ha visto en vivo ¿Qué dice Piki tras cámaras sobre Rose? Nosotros tenemos nuestras dudas está diciendo que se vaya y luego corre tras de ella cuando no pudo pasar el circuito le pregunté al equipo azul sobre estas supuestas declaraciones del capitán y esto fue lo que me dijeron Piki me lo dijo a mí ¿Cuándo? ¿Estás loco? Nunca me he dicho eso Cuando estaban ahí tirados ahí en la escalera ¿Qué te estaba diciendo? Ah no, estábamos hablando de otra cosa que ya, o sea si al principio no pudo pasar peor ya va a estar cansada Estaba sentada al lado pero no estoy literalmente escuchándole así que está diciendo justo estoy viendo a lo que Raúl no podía pasar pero seguramente si era un comentario negativo Le pregunté al capitán ¡Gracias! Gracias. ¿Qué es lo que dijiste, Piqui? Queremos escuchar lo de tu boca, ¿no? Solo él sabe. Sí, claro, o sea, no me voy a excusar de lo que dije. Está plasmado en el video. Yo creo que sí, fue la calentura del momento como nos ha pasado. ¿Pero qué dijiste? Lo que está diciendo ahí, yo justamente digo que se vaya. Pero es por lo que repito, es la calentura del momento en que todos lo pasamos. Cuando yo he cometido errores, ha habido también un Rafa que dice, oye, no me sirve, por ejemplo, el duelo contra Joso, que no pude romper la pared. Me dijo, no tienes fuerza y cosas así. Igualmente mi ET me lo ha dicho. Y también cada uno cuando tiene ese, se podría decir, enojo del momento de que por alguien perdemos una prueba, lo hemos cometido. Tanto ahora como antes, como también el otro equipo, bueno, no sé, porque no soy del equipo naranja, pero entre nosotros sí ha habido a veces esos tipos de comentarios que, ese tipo de situaciones, exacto, que a veces se dan por la calentura del momento, que sé que no estuvo bien decirlo en ese momento. Claro, nosotros lo entendemos, pero aquí lo curioso es que justo ese día, luego cuando hubo el reality, Darken te hizo la pregunta, qué fue lo que dijiste, dijiste algo, y tú en realidad lo negaste. Ok, cuando Darken me preguntó, me dijo si yo se lo había comentado a alguien. Entonces yo no entendía a qué tipo de, me lo estaba refiriendo. Porque, bueno, como les dije, fue la calentura del momento, no recordaba lo que había dicho, eso fue en un momento en el que estábamos sentados Rafa y no hay yo. O sea, no es que me puso el video y me dijo, tú dijiste esto, simplemente me hizo una pregunta a la cual no recordaba la situación del momento, por todo lo que había pasado en ese día, las dos pérdidas que tuvimos, que menos seis puntos. Ahora, ahora lo que yo digo, Darken podría entrar, porque me parece que él también tiene su voz, ¿no? No sé si él podría explicarnos qué fue lo que realmente le preguntó a Piki. Digo yo, porque me parece que es lo más justo, de que si estamos hablando de Darken, él también tiene que estar presente. Por supuesto, ahí estamos viendo a Darken, entonces, que sube como Don Tata. No pasará, hermano, tranquilo, tenemos todo el tiempo del mundo. Don Darken. Póngase, por favor, de este lado. Gracias, este es mi lado. Gracias, sí. ¿Usted qué específicamente fue lo que le preguntó a Piki? Buenas noches. Si había dicho, Piki, tú dijiste que Rose vaya, se lo dijiste a Rafa o a alguno de tus compañeros. Así fue. O sea, la pregunta fue directa, en todo caso. Sí. Ok, entonces, con esto queda prácticamente nulo la explicación que nos estás dando, porque dijiste que Darken te había dicho otra cosa. O sea, Darken está mintiendo. No, no. Si repiten, ahí está lo que digo. O sea, me había preguntado si se lo había dicho a alguien que se vaya. O sea, que yo sí lo dije a alguien que se vaya Rose. O sea, pero yo no recordaba en qué situación. Eso era, por eso yo dije, no recuerdo haberse lo dicho a alguien. Nunca me dijo, ¿sabes qué? Lo dijiste en las escaleras, sentado, cuando veía que estaba concursando. Creo que hubiera sido un poco más de tino y lo hubiera recordado, porque fue en esa situación en lo que pasó. Me lanzó una pregunta abierta, la cual la respondí como recordé. Y como ahora lo estoy diciendo, estoy asumiendo lo que dije. Porque sí, con el video puedes decir, es verdad, yo en ese momento dije eso. En esa situación lo dije. Por calentura del momento, porque sí, obviamente estábamos perdiendo la prueba. Pero fue algo que se dio en esa situación. No es que digo que Darken miente o que yo estoy dejando todo en nulo. Lo repetí, Darken me preguntó si yo se lo había comunicado a alguien. Y ahí está Darken diciendo que sí, que si me preguntó si se lo dije a Rafa. Pero a ver, Pique, a ver, a ver, aquí no nos quedas marear. Porque si Darken preguntó si se lo dijiste a alguien, pues igualmente si se lo dijiste a alguien. Porque de frente tuyo estaba Inoa y Rafa. Por eso, simplemente no recordaba la situación. O sea, yo pensaba que él me había dicho como que si yo se lo dije a alguien en general. Sí lo dije, pero no recordaba en ese momento qué había pasado. Por tantas cosas que se dieron, luego que Rafa se sintió mal. Fue un bloqueo que tuve en las notas, se me escucha igualmente, que estaba un poco congestionado por todo. O sea, que en todo caso la falla fue de tu memoria, dices tú. Sí, o sea, cometí el error de que lo dije, sí. Cometí el error tal vez de que no recordé, sí. Estoy asumiendo la culpa, estoy asumiendo el error que cometí. No lo voy a negar, tampoco me pienso negar algo que está dicho, que está visto. O sea, lo estoy diciendo, no sé qué está pasando porque igualmente lo digo que sí lo hice. Bueno, ¿no están mareados de tantas cuentas? No, yo sí, sino que yo creo que lo dice ya cuando hubo las tomas, cuando ya fueron publicadas en redes sociales, cuando ya no puedes tapar el sol con un dedo, me explico. Entonces, pero bueno. Bueno, ya tienen el testimonio, sí, a veces se da la vuelta, obviamente, cuando una persona se ve vulnerable, tiende también a tener este tipo de reacciones. Que está bien, es válida también. Carlos Demi, a mí me quedó una duda. ¿Cuál, señor, la voz? Exactamente a qué alcance llegaba él cuando decía, sobre sacar piezas para que el equipo funcione. ¿Sacarlas de dónde? ¿Del programa? No, jamás dije o me refería al programa porque eso lo deciden ustedes como producción. Yo no soy producción para poder sacar a alguien aquí en el programa. Hablaba en este caso de estrategias. Lo entendemos y lo sabemos, por eso queremos saber a qué te referías. Exactamente, lo refería en ciertos juegos, ese tipo de estrategias. O sea, a saber a quién poner en ciertos juegos por las capacidades que tiene. No por el programa, porque vuelvo y repito, así como dijo el señor la voz, yo no lo puedo hacer. Ole, pero la estrategia de ese día de quién fue la estrategia de ese día. No, no, ese día pues solo teníamos que jugar los que estábamos jugando porque Zulay se encontraba delicada de salud. Entonces, nosotros sí sabíamos que a Rose le faltaba un poco practicar todavía eso, que ya lo practicó el fin de semana, como ella subió en sus historias. Y sabemos que Zulay lo podía hacer, pero estaba delicada de salud y no podía hacerlo. O sea, hablaba de ese tipo de estrategias que quizás si Zulay jugaba hubiera habido un resultado diferente, ya que así Rose hubiera tenido más práctica de eso. Porque es verdad, no lo había practicado mucho y no lo pudo hacer y se notó. ¿Practicó sola este fin de semana Rose o con el equipo azul? Bueno, eso es algo que también tengo que decir. Yo sé que soy el capitán y yo sé que tengo que estar con ellos. También es la disposición de cada uno. No, la pregunta fue otra. Ella entrenó, yo vi los videos, creo que estaba con Rafa y Zuli. Si no me equivoco, yo no estuve aquí el día asado. Entonces, no puedo decir eso porque yo hasta donde vi era con Zuli y Rafa. Ok, Carlitos. Sí, permisito, 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 permisito. Es que si le quiero hacer una pregunta a Rose desde hace tiempo. Usted al ver estas imágenes, ¿qué fue lo primero que se le viene a la mente? Si le dio o no, cuando ve que el capitán le está diciendo prácticamente que se vaya. O sea, honestamente ya lo que venga de Francisco, sea su forma de expresarse, cómo actúe, a mí me da igual lo que él diga o no. Sé que es el capitán, pero no quiero decir que en ciertas cosas creo que le queda grande la capitanía. Porque no quiero pensar que sea de esa manera. Pero... Fuerte, Rose. O sea, es que sí, ya. O sea, para qué, como lo dijo Emi, para qué tapar el sol con un dedo. Si eso es lo que él piensa, lo respeto, pero no lo comparto. Yo creo que recién tengo un mes aquí. Entonces, yo siento que ya es cuestión de cada quien. Yo el fin de semana estuve aquí, bajé a entrenar sola. Él tuvo sus cosas, él cogió, se fue. Yo estaba entrenando aquí sola. Y luego bajó Rafa, Zulay y me ayudaron a entrenar ciertas cosas que todavía yo no tengo el dominio de hacerlas. Porque todo es entrenamiento. Entonces, yo creo que al hacer un comentario, por más coraje, impotencia o situación en la que tú te pongas, si tú eres el capitán, no vas a expresarte así de nadie. Porque que yo tenga el conocimiento no solamente me ha pasado a mí, le ha pasado a todos. En algún momento, y no se ha quedado en una prueba. En algún momento, Rafa se ha quedado en una prueba. Zulay se ha quedado en una prueba. Entonces, incluso a él mismo, antes de ser capitán y como capitán se ha quedado. O sea, hace unas semanas atrás hubo duelos y que yo sepa, los naranjas ganaron todos los duelos. Entonces, yo creo que no solamente soy yo, solamente tirarme la pelota de que tú eres el eslabón débil, o tú eres esto, o tú fallas, porque todos tienen aquí desde que empezó el programa. Yo recién empecé. Y a pesar de que están aquí desde que empezó el programa, aún fallan, aún les ganan. Entonces, yo creo que solamente tirarme la pelotita a mí de que por ti perdimos no funcionan las cosas. Porque hay que ser conscientes. Recién entré, recién me estoy acoplando, sabiendo que la competencia, los circuitos, no son igual a como eran hace un par de meses y están mucho más avanzados. Y acoplarse a ese ritmo es complicado. Y lo he hecho, y creo que lo he hecho bien. Exactamente, eso te iba a decir. Estás acoplado muy bien, porque al ritmo que venían ellos los has prácticamente alcanzado. Claro, hay circuitos en los cuales te puede costar un poco más y es normal. Pero a todo el mundo le está costando, no solo eso, no solo en algún circuito en específico, sino que también en otros. No es tampoco algo para darle solo palo a la niña Rose, porque obviamente ha estado semanas y semanas en ausencia de su equipo. Pero bueno. Es el momento. Chicos, este, créanme, hay más. ¿Más aún? No queda ahí. Hay muchísimo más todavía porque tenemos que seguir. Y sí, señor La Voz, no se me haga el solapado, porque usted bien que sabe todo esto. Darken, ¿va a competir? No. Entonces, ¿qué hace aquí? Me voy. Quería seguir chismeando. Obvio. Perfecto, después vamos a seguir entonces con el chisme con Darken, pero nosotros tenemos que seguir porque... Que no le dejan alegría, señoras y señores, porque el señor La Voz... ¿Qué acontecia? Ya que están en la piscina, vamos a... La prueba de la campana acuática. ¿En qué consiste, señor La Voz? Díganlo, díganlo, díganlo. Tendrán que hacer el salta, salta, saltar a la piscina luego para subir la malla y tocar la campana. Esto en formatos de duelo. Quien toque primero, gana. Está ponche, entonces. Ya se están preparando los versos. A mí me fascina. Mira, mira todo lo que tiene que ver esto. Y obviamente, piscina, piscina, pesa el agua. Vamos a ver a todos los chicos en acción. Toma tu piscina acuática extrema. Componilla, componilla. Bueno. ¿Qué vuelos tendremos hoy? Está viendo a los chicos, preparándose. Dome G ya se pone su gorrito porque ella ha prohibido mojarse el pelo. Ya sabes. La pela. Y si le tiramos a la piscina el agua de congelados. Es que regresó desde... Oiga, señor La Voz. Es que regresó de Guatemala a cogerse el pelo brillante. Ha venido con nuevo look, pues no puede mojarse el pelo. Claro, pero el que no le importa es a mi amigo Ian, que claramente el pelo tiene 17 arco iris. Así que vamos a arrancar, señor La Voz, a la cuenta de tres, dos, uno. ¡Cómate! Rafa versus Sia. Arranca, 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 arranca. Nos estamos viendo este duelo que nos fascina. ¡Uy! Al agua de una con todo con fuera. Marca 9 en 0 y el primer bueno es. ¡Demo como Rafa! ¡Una, una ventaja! ¡Posando, posando, posando Rafa. Like always. Es que Rafa está... ¡Ay, ay, ay! ¿Qué hizo el fin de semana que está tan prometido? ¿Pero qué no hizo? Señor La Voz, ahora tenemos este duelo de reinitas. Ya extrañaba este duelo de reinitas entre Denise y Zully. A la cuenta de tres, dos, uno. ¡Cómate! Y salen nuevamente las reinitas hasta cadena. Parece que... ¡Uy! Se desvaló, pero igual llega. Y parece que tiene la delantera. ¡El paja de Zully! Ahí va Spider-Man. ¡Azul! ¡Ah, caramba! Dos a cero el equipo azul. Este duelo de reinitas estuvo on fire. Zully, qué nivel, de verdad. Zully Parker. Oiga... Ponga la repetición, por favor. Producción, ponga la repetición del salto de Zully, por favor. No lo puedo hacer porque no tengo más ropa y tengo que ensayar la gente. Casi, casi, casi la perdemos a Zully. Casi la perdemos a Zully. Qué trepada. Con un resbaló que tuvo ahí. Oiga, va a dos cero el equipo azul. Así trepaba yo. ¿Cómo le fue a su equipo azul el fin de semana? No, no, no. A los dos le fue mal. No, no, no. Se picó, se picó. Se picó, se picó. Se picó. También tiene menos tres ese equipo, pobrecitos. No importa. Igual, a levantar cabeza. Vamos, que sí se puede. Percho. Percho. Ahí está tu salto, Percho, para que lo veas. Y si pasa encima de la cámara, lo amo yo. A ver, a ver, a ver. Romina, dale, play. Romina, dale, play. Carlos, está ahí. No, pues yo soy Carlos. Ahí está. Ahí fue. Ahí está. Ahí fue, mi linda. Así es como me lanzo yo a todas mis ilusiones. Pero mira que con todo se llevó. La reina soy yo. Se llevó el campanazo. Y ahora sí viene este duelo, este duelo, este duelo entre la magia. Y H, a la cuenta de tres. Farley versus H. Dos. Uno. ¡Cone! Y vemos a Farley la magia saltando, saltando. ¿Quién viene esa primero a la piscina? Por una por. H. Ahora la pregunta de la verdad. ¿Quién toca la campana? H. Punto naranja. Se pone bueno, señoras y señores. Dos a uno. Está esto. ¿Qué hacía Zully por ahí otra vez? Qué un buen combate que estamos viviendo. O se empata o se lleva la ventaja. ¡Ay, ay, ay! Este duelo que tenemos. El duelo de las pequeñas gigantes. Me encanta este duelo. Y no va a ver sus. Domenica. Domenica. A la cuenta de tres. Dos. Uno. ¡Cone! Comienza. La hormiguita Domenica versus Komechi. Vamos a ver quién llega primero. Parece que Domenica. Hay ventaja naranja. Ya llega a la piscina y comienza a trepar. A escalar. A tocar la campana y a prácticamente... ¡Daranja! Domenica empata la prueba. ¡Ay, ahora sí! Toma tu combate extremo. Vamos por otra vuelta completa. A petición popular. Pero las chicas... Top, top. Los novios del equipo de naranja... ¿Cómo lo haría Emi? Sacaron el equipo adelante. Ni se imagina esa escena. ¿Cómo trepará Emi? Ni se imagina esa escena. Con los guanetes. No guanetes. No guanetes listos. Las patas por ahí desequilibradas. ¡Ay, ay, 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 ay! Se viene nuevamente el duelo entre Ian versus Rafa. ¿Quién ganará en esta feroz batalla? A la cuenta de tres. Dos. ¡Uno! ¡Combate! Comienza. Arranca, arranca, arranca. ¡Uy, uy, uy! Parece que Ian llega primero. Confusión de Ian casi se cae. Un tropezón. Pudo haber tenido... ¡No! Tomó la mancha. Ventaja, naranja. Ian pone el 3-2. Así que tu mamá compró el reloj. ¡Ajá! 3-2 se pone esto. Cada vez más rápidos. Cada vez más en tensión. Se pone este circuito. 3-2 se pone reñidísimo. Duelo de Reinitas nuevamente. Esperemos que Zully Parker esta vez no tenga ese desliz. A la cuenta de tres. Dos. Uno. ¡Combate! ¡Pemienza! Sí, 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 sí. Reinita va, Reinita viene. Y ahora sí. Vamos a ver quién llega primero. Ahí, poquito chueca, Denise. Repetición del salto. Para tirarse, por favor. ¿Qué pasó ahí? ¡Oye, ahí! ¡Denis! ¿Qué pasó ahí? ¡Oye! ¡Denis toma la revancha! ¡Se picó, Denise! ¡¿Cómo? ¡Míralo! ¡No! Furia Peninsular. Ahí está. Enseñando ahí en esa pausa las axilas de Denise, por supuesto. ¡Toma tu reina! ¡La reinita del equipo naranja! ¡Toma tu reina extrema! Y ahora la magia Potter. Ahí lo vemos a Farley versus H. ¿Será o no que también agarra revancha? Cuatro, dos, está esto. A la cuenta de tres. ¡Dios, dos, uno! ¡Combate! ¡Combate! Sí, señoras y señores. Lo vemos a Farley versus H. Vamos a ver quién llega primero y quién lo logra. H nuevamente con la delantera. Parece que sí, parece que sí. ¡H! ¡Los H! ¡Otra vez! ¡Y el gol! ¡Esperate, esperate! ¡La de Lola! ¡Ya saben qué hora es, ¿no? ¡Siete y cuarto, siete y veinte! ¡La hora de la mutación! Así que, por favor, siete y cuarto, siete y veinte. No, es que, por favor, tienen unos bloops de producción cuando salta cada combatiente. Por favor, pongan eso. Miren a Farley cómo es alto. Sí, 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 sí. A ver, a ver, cómo es alto. ¡Cara, cámara lenta! ¡Y la hidroa! ¡Y la hidroa también, por favor! Pongan, repitan eso. ¡Miren! Usted acaba de hacer algo. Producción le va a hacer un video de la recopilación de los mejores saltos para el día de mañana. Solo para Fercho. Solo para Fercho. Y lo va a locutar usted en videoclip. ¡Very good! ¡Very good! ¡Ah! ¡Qué hermano le metió! ¡Ay, ya me sorprende más este muchacho increíble, Ferchito, por supuesto! ¿Pero lo va a narrar el Fercho que entendemos o el otro? Yo ya le entiendo todo. ¡5 a 2 estamos! Vamos, que no está cambiando de color Fercho hasta ahora. Está feliz y contento. Y arranca la cuenta de tres. ¡Dos! ¡Uno! ¡Gol! ¡Miren qué destreza de las chicas! ¡Ingresa de una! ¡Tome! ¡G a la piscina! ¡Tiene la delantera! ¡Eso está definido! ¡Mirense atrás! ¡Señor Barrio ya la veo! ¡Ya la veo subiendo! ¡Eso tiene un nombre! ¡Ya la veo la pollito! ¡Todo! ¡Ahhh! ¡Naranja! ¡Ahhh! ¡Se les da lo médica desde la malla! ¡Porque estos tres puntos son del equipo naranja! ¡Yo soy naranja! ¡Ja! ¡Yo soy naranja! ¡Ja! ¡No importa lo que digan, vamos a ganar! ¡Naranja! Move it, move it I like to move it, move it Yo like to Move it I like to move it, move it, I like to move it, move it, I like to move it, move it, yeah, I like to move it. ¡Vaya cuarentón! ¡Estoy muy alegre! ¡Estoy tristísimo! ¡Y ganan los naranjos! ¡Yo soy naranja, ja! ¡Yo soy naranja, ja! ¡Unido se lo invito siempre a mí, ja! ¡Yo soy naranja, ja! ¡Yo soy naranja, ja! Señoras y señores, tenemos una noticia de último minuto. Último momento en combate. Y es que hay cosas que también contarle a la audiencia, por ciertas situaciones que ocurrieron justamente hoy, y no solamente hoy, sino también varios días atrás, que usted también lo ha presenciado, ¿no? ciertas actitudes de Vicky Sonic, pues hay que comentar que la producción ha decidido que oficialmente él queda suspendido del Pongy Tango. Las razones las vamos a ver en el siguiente video. Y ahora sus fans, ¿qué hacemos? A días de tener el gran estreno del Bungy Dance con los combatientes, han habido reportes de la coreógrafa sobre la actitud específicamente de Picky. Picky al inicio no estaba abierto a ensayar realmente, ya, él como que no le gusta mucho bailar. ah, se enganchada, no, no se engancha no en el brazo, no en el cuello pero no se puede aventurar, ella es bailarina y ella es bailarina y ella es bailarina y ella es bailarina y no, no son pasos, Pili que va a ser un paso eso, eso es lo que quiero decir tuvimos un par de ensayos donde Pili estuvo y como la actitud de él fue mejor, ya, pero cuando Pili no estaba, como que él decía O sea, ponía pero, me explico, como que no quiero hacer este elemento, no quiero hacer este elemento, no quiero, me explico. No se quería arriesgar tanto, ya, cuando sabemos que él es muy arriesgado. La coreografía de Piki y Rose no estaba lista, era la coreografía que más tiempo le faltaba por cubrir. Ayer se hizo un ensayo general y efectivamente la coreografía no estaba lista, incluso tuvieron discusiones. Hoy producción estuvo presente en el ensayo para ver cuánto han avanzado y la situación era la misma. Excusas, justificaciones y una coreografía sin avanzar. ¿Qué pasa, Piki? ¿De qué? ¿Quieren ensayar? ¿No quieren ensayar? ¿Dóye la cabeza? Quiero que me digan sinceramente la verdad. No, 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 lo que me dio el momento fue que me hizo hacer una acrobacia y alzar la pierna y sentir la presión. No son excusas, Piki. No son excusas, Piki, porque no quiere empezar con Robb. No es eso. ¿Por qué no es sincero conmigo? Ayer ya conversamos con Robb antes del video que le vimos a Alex. Y quedamos en que, o sea, que todo bien. Todo bien, todo ha sido bien. Nunca le dijo a Rose, obviamente, no quiero bailar contigo, ya, pero sí me dijo a mí que no quería bailar con Rose, entonces. O sea, a diferencia de ayer, al menos hoy, tiene más, hay ganas de hacer las cosas. O sea, sí ha sido incómodo el tema de los ensayos, no solamente con los ensayos, sino ya en general. Y por eso yo ayer apenas a Alex se fue, le dije que salga un rato para conversar y preguntarle qué pasa, porque ya me doy cuenta que no solamente es en esto, sino en general. Y lo que él me responde es lo mismo que responde siempre, que no pasa nada, que todo está bien, que él es así, que él es así con todo el mundo, que no solamente es conmigo. Teniendo un reto de Bungie Dance tan cerca y siendo el primero de esta temporada, producción no va a arriesgar la calidad de la misma, mucho menos sabiendo que no hay predisposición del capitán de los azules. Todo el tiempo me mandan quejas de ti, que si no quieres, no quieres bailar, que no te interesa el baile, que si fuera porque no bailarías, que no te interesa bailar con Rose. Y entonces, ¿por qué eres más sincero conmigo? Y me dices, ¿sabes qué? Yo no quiero bailar, me siento incómodo. Ayer ya hablé con Rose, ya quedamos en todo eso, me puse yo también a meditar y estoy tranquilo. O sea, no vine hoy con las ganas de que, ay, no quiero hacer nada. Entonces uno tiene que estar a las, porque pensas a lo que tú quieras hacer, porque no le he movido, movido con producción, porque no tengo una sola fecha, son 10 temas. Ya, sé que Piki no va a ir. Ya no va a ir, sáquete la mano, yo lo supo, no va a ir. Es por eso que Piki queda suspendido del Bungie Dance. ¿Suspendido? ¿Escuché suspendido? Hay que afirmar que Rose baila sola, que ahora en adelante en este Bungie Dance. Y que Rose baila muy bien. Y que Piki tenía una gran oportunidad, porque de hecho la única en combate que es bailarina profesional es Rose. A eso iba, Emi, y la verdad, te quiero ayudar, hermano, pero es que es complicado, es que es complicado. ¿Cómo defenderte, Piki? Es que no se puede defender, porque ya son varias, ya son varias y lamentablemente es una oportunidad de lujo que te estaba dando también producción para que te luzcas, no solo en la parte de competencia, sino también en el lado más increíble, que es la parte artística, Piki. Y sobre todo, estaba escuchando que tú tenías... ¿Y ahora quién podrá defenderme? Espera tu segundo, Leonita, porque sí quiero decir algo que es un poco serio del tema que se está tratando, porque Piki en realidad tenías una oportunidad muy buena con alguien. Independientemente de que ella o no sea tu ex o haya pasado algo o haya lo que sea, eso queda atrás, la parte que tú entras a bailar con alguien es trabajo. En el momento artístico no tiene nada que ver. Si tú estás el día de hoy saliendo con alguien, lo tiene que entender. Si no te entiende, macho, tienes que dejar a un lado a esa persona que no te apoya en la parte artística, porque acá nosotros estamos trabajando y lo más importante es lo que nosotros tenemos que demostrarle al público. La semana pasada usted mismo dijo que tenía una coreografía hecha. Pasó el fin de semana y no se hizo. Tuvieron que hacer una rápido el lunes en la noche para presentarla el martes, que fue un desastre. Entonces, lo mejor que te puedo decir, con el cariño que te tengo, amigo, con el cariño que en serio los quiero a todos, es, por favor, necesitamos ver como capitán, como persona, un cambio drástico. Siempre también te he escuchado que dices, ya hablé con Rose, ya hablé con Rose, ya todo bien. Pero no está todo bien. Y usted como capitán tiene que juntar a todo su equipo, hablar a puertas cerradas y solucionar esto. Porque por más que se gane o no se gane una vez un circuito o se gane una noche, lo más importante es siempre tener a todos en buena ley. El líder incluye, no divide. Y si ustedes tuvieron un problema antes, tienen que resolverlo de alguna manera. Sabes el cariño que tenemos, pero por favor, nos vamos a ver urgentemente otro vicky. Y los fines de semana, a trabajar. Acá. Por favor, es lo único que le pido, porque necesitamos que estos chicos lleguen a lo más alto de la televisión del día de mañana. Y este tipo de actitudes, lamentablemente, lo que hace es que no los comenzamos a pulir. Y nosotros podríamos ser tranquilamente al otro día y decir, ¿saben qué, chicos? Hagan lo que quieran. Pero no, nosotros tenemos que estar siempre ayudando a nuestros muchachos. Y hay que jalarle las orejas cuando tienen que jalarle. No siempre solapar. Lo queremos muchísimo, pero tenemos que dejarlo así. ¿Quiere decir algo? Preguntarle a Fercho cómo toma esta situación. Y sobre todo, remontarme a tu época, Fercho. ¿Tú hubieras dejado ir así tan fácil un bungee dance, sabiendo que es algo nuevo, sabiendo que producción está siendo inclusive más novedosa con sus situaciones, con cada vez poniendo más retos como este? A ver, es que hay situaciones que, bueno, a veces no yo puedo dar mi punto de vista en muchas cosas, pero si producción ya se acercó, ya es el castigo de producción, de eso no se puede hacer absolutamente nada. Primero. Segundo, yo creo que lo que le está pasando hoy a Piki lo va a tomar de buena manera, va a aprender sí o sí, así como le pasó a Rafa en muchas cosas, que asumo yo que ya no lo va a volver a hacer. Ahora le toca a él, le puede tocar a cualquiera, pero la cuestión es que no pase. Eso es lo que quiero, que no pase más. Y nada, yo en este caso, yo sigo a producción, me parece muy bien el castigo. Si no quieres bailar, está bien, pero no es que no quieras bailar. Y te lo dije, Piki, hace un rato en la tarde. La actitud. Te lo dije hace un rato en la tarde, Piki, aquí vienes a hacer todo y a aprender todo. Yo tampoco nací bailando, yo tampoco nací compitiendo, en eso sí no, yo soy muy recto en eso. Porque si tú quieres ser un artista, a ti te gusta hacer contenido, ¿verdad? A ti te gusta lo artístico, te gusta el contenido en redes, eres un artista prácticamente, pero puedes aprender más. ¿Quién quita qué? ¿Por qué no puedes hacer un contenido bailando si aprendes a bailar? ¿Por qué no puedes hacer un contenido así aparte? Lo puedes hacer porque eres talentoso, pero si no lo aplicas en la vida real, no lo vas a hacer en ningún lado. En este caso, por este lado sí le doy la razón a producción y simplemente yo sé que Piki con esto va a aprender y sé que como él lo va a aceptar, acepta su error y más nada. Pero de ahí lo demás ya es cuestión de cada quien, simplemente hay que seguir adelante. Y nada, todo es hablando. Las cosas ya están pintadas como tienen que estar, yo defiendo a mi equipo, lo voy a defender a capa y espada siempre. Simplemente son cosas que ya se salen en las manos porque es una noche, es la primera noche de talentos. Así que hay que disfrutarla. Es que Fercho, eso es lo grave, es la primera noche de talentos y por irresponsabilidades. Y tú lo sabes Fercho, porque tú has sido, primero que vas a ser uno de los que vas a bailar y va a arrancar la noche. Y segundo, sabemos todos lo responsable que siempre ha sido dentro y fuera de lo laboral. Y Carlitos, más allá de que no hay que minimizar ninguna de las destrezas de combate porque es un complemento. Combate tiene mucho a ver con competencia, con desarrollamiento escénico, con también el reality, también mucho con la coreografía, el baile, es un complemento y todo eso hace un buen combatiente. Entonces aquí Fercho, te quiero preguntar, y tú me vas a responder con la mano en el corazón, tú sigues firme con mantener la capitanía con Piki, ¿crees que tomaste una buena decisión? Claro, mira, yo era decisión y no me arrepiento, sí tomé una buena decisión. Sé que, a ver, es un chico de 22 años, tampoco hay que matarlo así o esclavizarlo prácticamente, por eso se aprende día a día de los errores. Yo puedo decirte como una persona que ya voy a cumplir, estoy viejo, ya voy a cumplir 30 creo yo, puedo decir que he fallado bastante, inclusive más que él, he portado malcriado, he sido todo, pero a mí una producción, lo que está haciendo ahora me ha enseñado y sé que eso va a aprender él, lo que está haciendo ahora producción le está enseñando a él a ser un buen hombre, una buena persona y para que sea en lo artístico porque combate la cuna de talentos y él tiene que salir artísticamente de aquí de combate bien y lo que está haciendo producción está bien, de aquí te lo apuesto de mí, así como se lo aposté con Rafa y hablé con producción por interno, no va a volver a pasar ese tipo de error, ya si pasa ahí sí, ya eres malcriado, prácticamente, pero hay que aprender, somos personas que tenemos que aprender, yo sé que esto es un error, errar en humanos, te puedes equivocar tú, te puedes equivocar Carlos, me puedes equivocar yo, todos los de aquí, pero se aprende, yo comité muchos errores al principio de la temporada, ¿qué hice yo? Me he quedado callado, he retroalimentado todo lo que me dicen y he sido una mejor persona, ¿por qué él no lo puede hacer? ¿por qué Rafa no lo puede hacer? ¿por qué José, por qué Ian, por qué todo no lo puede hacer? Todo el mundo, así que el castigo me parece bien, con la mano en el corazón como me dices y lo de la capitanía si me mantengo. Ok, Fercha está haciendo la producción en el sentido del castigo, yo creo que es muy real lo que dice él, con el tiempo también y con todas estas lecciones se va aprendiendo, seguramente esto va a hacer que Piqui se pueda ir mejorando, y yo creo y aconsejaría que sí lo haga, porque hay otras personas tras él que quieren volver a la capitanía, por ejemplo un Rafa, que en su momento fue capitán y que hoy por hoy está entregando lo mejor en el campo de batalla, si es que tuvo algún error, hoy está poniendo también su mejor actitud, aprendiendo para eso, y de hecho en el bungee dance ya prácticamente está su coreografía, listo, el que no baila, el que no le gusta hacerlo, baila muy feo, hay que ser sincero, baila muy feo, ha ponido mucho la hora de Zully, ha ponido bien, y hay que decirlo porque hemos visto también el paso de la coreografía y Rafa tiene una evolución increíble en el baile, porque lo que teníamos de Rafa antes es que no era agradable a la vista, pero hoy por hoy, es una máquina del baile, es un show muy bonito que no se pueden perder, y eso es lo que nosotros queríamos de marcar. Yo los vi el otro día platicando, los chicos le están metiendo, la verdad es que Rafa y Zully están ahí haciendo una buena coreo, y eso es lo que esperamos todos, el público también, buenas coreografías, buenos retos, esta noche de talento con el bungee dance se va a venir muy buena, por eso también la exigencia de que todo se vea pulcro, de que cada paso esté bien marcado, de que la actitud de los chicos sea inclusive la mejor, que se noten las ganas de querer ganarse una noche de talentos, de querer hacer un muy buen desempeño, porque más allá de que sea una exigencia, es una oportunidad para ellos. Ya lo vieron en la noche de recompensa, lo que ganaron los chicos, ya vieron también la oportunidad que fue para ellos, lo que pudieron lograr, más allá también de los premios, de mostrarse ellos mismos que tienen las capacidades, y que pueden ir escalando y que poco a poco, mientras más retos hayan, mientras más noches como estas también se presenten, ellos van a ir mejorando y cada vez siendo un mejor combatiente, por ende también un mejor artista, y eso es lo que producción quiere hacer. Así es, la cuna de talento forma artistas, el artista tiene que saber actuar, cantar, bailar, interpretar, y por supuesto también, contar chistes, trabajar diariamente, diariamente, eso es lo que queremos hacer, por eso no se lo tomen a personal, es un cariño que le estamos dando, porque vamos a formar talentos, que eso es lo que nosotros tenemos que hacer, aparte de que van a salir los mejores conductores, espero que no me cerruchen el piso nada más, y nosotros, que no decaiga la alegría, señoras y señores, porque... Señor, la voz. Dígalo. La siguiente prueba es... ¡Maya sumergida! Se viene malla sumergida, cuéntalo todo con detalle, de qué trata, en qué consiste. Los combatientes deben meterse al agua, pasar la llanta por encima de la escalera, pasar por debajo de la malla, además de eso, tomar un banderín y regresar por este mismo circuito, para dejar el banderín y tocar campana. Va para Carlos y para mí, por si acaso, estamos viejos ya. Los 45 no pasan en vano, por supuesto, y nosotros tenemos que arrancar, señor, la voz, dígalo. Estamos listos para este duelo entre el equipo azul y el equipo naranja. Entonces, ¿por qué no empezamos? A ver, ¿por qué? Dígalo, besemos ya. Mucho bla, bla, bla. ¡Claro, pues! Y poco tra, tra, tra. ¡Epa! Primera ronda. Es que el reggaetón no sale de usted, hermana, por supuesto. ¡Arrancamos entonces, señor, la voz a la cuenta de tres, dos, uno, gol! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Otra vez el patito se estaba yendo de la fila, pero volvió a encontrar a la baja patito. Y sí, señoras y señores, parece, parece, parece que... Ventaja azul. La ventaja es del equipo azul y sale nada más y nada menos que Vicky, el capitán del equipo azul. ¡Vamos a ver si puede o no puede! Llegar con la última bandera, tocar campana, le sigue Simoné, Simoné, Simoné a la moto. Por lo supuesto, rematan ahora las chicas y vamos a ver a la sirenita. Obviamente del equipo azul la vemos como peces en el agua. Bueno, por supuesto, señor, la voz está en su papayale, ya ahí. Vamos a ver si encuentra, está del otro lado, amiga, ahí encontró por supuesto el puente. Es un hermoso delfín. Y en el otro lado la tenemos a Simoné, que la puede alcanzar. Está solo a un par de metros. Vemos ahora a Zully que llega, que llega. Me lo voy a cantar, Zully. Y dígalo, señor, la voz. Zully. Le da la primera ronda al equipo azul. Celebrén a Zully, celebrén a Zully. Solo mejor le callamos Fully. Es, 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 es. Vámonos. Échale saliva. Después, vámonos. Pero vámonos y vamos a volver obviamente. Y déjeme decir una cosa. Hoy está vestida increíble, está guapísima reina del Prime Channel. Déjeme decir. Gracias, tu reflejo. Chao. Hoy digo que esta semana voy a venir súper, súper guapi porque esta es la semana cumpleñera. Me atañé solita. Regresando a combate al volver. Usted no se pierda, no se lo pierda. Porque tenemos muchas más, muchos más temas como los que hemos venido tratando. Porque como lo dijimos antes, al inicio del programa, hay mucha tela que cortar. Más. Échale saliva. Comestible. Tus pechos son apetecibles. Este es la reina del Prime Time. Estaba haciendo esa mención tan hermosa. Estaba viendo los chats que estaban en YouTube y estaban diciendo, no puedo creer, la luna es naranja. La mujer está haciendo toda una contribución. Pues, sí. El poder que tengo yo. Puede ser. ¿Y usted qué cree ante estos hechos, señor La Voz? Yo creo que es así. Ah, bueno. Entonces, lo dijo el señor La Voz, no lo dije yo. Las bolas deben estar juntas. O sea que la señora luna es del equipo naranja, entendería yo. Eso dijo el señor La Voz. Yo soy naranja. Bueno, tu mami es naranja, entonces. La luna de Esturión se llama la luna azul, ¿no? Pero aquí es naranja. Lo que no entiendo es... Irónico, contradictorio. Pero bueno. No, yo te amo. No, toma cuento. Mejor mire el programa. Exacto. La siguiente ronda, porque la primera ronda se la lleva el equipo azul. Vamos a ver si el equipo naranja puede remontar. Vamos a ver ahí al equipo azul a la cuenta de tres. Dos. Uno. ¡Combra! ¡Bienza! Y ahí estamos viendo el equipo de Mis Amores, por supuesto. El equipo azul. ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? Y el otro equipo de Mis Amores, que también es el equipo naranja. Allá los atacados salieron. Va a ser un clip diciendo, ¡Pedan! Ahí lo dijo, ahí lo dijo. Vamos a ver quién se lleva primero la bandera. Está muy reñido. Hasta ahora. Rafa versus H. El excapitán del equipo azul versus el nuevo que llegó, que no es tan nuevo H. Hasta ahora el duelo lo está ganando Rafa. Hubo cambio de alineación. Y tiene una ventaja importante. Toca y sale. Ventaja azul. Y no. Versus. Derifinita. La hormiguita haciendo lo suyo va con una ventaja que también, pues, ya la había hecho Rafa, la máquina. Pero está en ella continuarla, está en ella seguirla hasta el final. Vemos que salió. Se perdió. Salió por otro lado, pero así mismo es esto. Así mismo es la competencia, sobre todo cuando es en el agua y tienen que sumergirse las chicas. Se tapa la nariz, Penita, del otro lado para poder entrar, entrar al agua. Ahora vemos a Inoa que ya está con la llanta. Ya está haciendo lo suyo, Penita. Detrás de ella, querido también ganar esa ventaja para su equipo. Se levanta y no. Y automáticamente... Azul es la ventaja. Sale el relevo. Sale piqui, 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 piqui. El capitán del equipo azul. Y ante todo pronóstico, ante todo lo que le ha pasado el día de hoy, él sigue en marcha firme porque así es el capitán. Y lo vemos ahora a punto de agarrar la bandera. Mientras que lo sigue con una muy buena técnica. Ian, vamos a ver si es que puede acortar distancia. En este momento lo vemos al capitán llevando la llanta por el puente. Se acerca cada vez vacía. Esto puede terminar muy bien para el equipo naranja también. Porque el siguiente... ¡Ay! Se le cae. Se le cae ahora la llanta. Ian, miro, así va tan bien. Y ahora Zully. Zully, una experta en el agua. Una sirenita. Está dándole prácticamente la segunda próxima ventaja al equipo azul. Vemos que hubo un percance en el lado naranja. Es justamente pues de la mano de Ian. Sin embargo, trata de recuperarse al equipo naranja. Tratando también de trabajar en unión. Vemos del otro lado que el equipo azul tiene esa delantera impecable. Zully, vemos que Zully ya está a punto de hacer ese trabajo de la llanta. Salió un poquito más allá, pero tuvo que venirse más acá para continuar el trabajo. Y ahora sí la vemos llegando, llegando, llegando. Equipo azul con todo. Se levanta Zully. Y... ¡Azules, los azules! ¡Azules, los duros, los duros! ¡Azules! ¡Azules! ¡Metiendo se lo de ahí para que no entre agüita! Así vemos cómo celebra el equipo azul Y mientras tanto, a mí me dio unas ganas Unas ganas de KFC Es que siempre es delicioso Así que hagamos siempre lo que nos haga felices Y lo demás que te valga crunch Y si somos sinceros, nada nos hace más felices que comer Así que deja lo que estás haciendo Y pide tu pollito favorito ¡Qué delicia! Por ejemplo, ¿a ti de qué te da ganas en este momento? La verdad que a mí me haría feliz comerme un bocadentero Delicioso, gozo, es verdad Y por acá, al pollito A mí, Novix, me encantan pul ¡Ay, riquísimos! Ya se me hizo agua la boca, Dios mío No me puedo decir entramos porque todos son deliciosos Así que tú ya lo sabes Es momento de ser felices Y pedir KFC Porque esto está para chuparse los dedos Para chuparse los dedos Así es Les juramos lo mejor aquí Yo, Darken, tengo un problema Perdón, dos problemas No, tres Tengo cuatro problemas Y es que estas cuatro personas me quieren serruchar el piso Y yo no se los voy a permitir Nadie puede coger el micrófono del reportero Y eso incluye el capuchón de combate Y la primera persona que va a la paila es Osvaldo Vargas Sí, escucharon bien, Osvaldo Vargas Él ha tenido mi capuchón Yo no le he dicho nada Porque es combatiente histórico Una vez que yo sea reportero histórico Ahí le puedo hablar Por el momento está salvado Pero igual eres medio cerrucho Mi siguiente víctima es el DT Azul Fercho Él ya fue combatiente azul, naranja Es DT Azul Y también quiere ser reportero Ya pues papito lindo En el viaje a Puerto López Hizo de reportero Reportando para usted Fercho mañana Esta es la primera prueba que van a hacer los azules Como DT y reportero de combate Incluso quiso seducir a mi camarógrafo Llamándolo Iván, Iván Iván, 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 Iván Estamos aquí Ya vas a ver Fercho Solo porque eres más alto que yo No te digo nada El siguiente de la lista es Farley Sí, es verdad que él es bueno con el micrófono Pueden haber dos reporteros Más notas Pero eso no te da derecho de coger mi micrófono Aquí hay una prueba Aquí nos encontramos con mi estimado Darken Darken, cuéntame ¿Qué opinas acerca del desenvolvimiento del equipo naranja el día de hoy? Solo porque eres panita no te mando a nominar Y por último, mi última víctima hasta ahora es Zulay Alias Cerrucha Una vez que se estrenó como reportera Haciendo una nota que por cierto salió muy linda La ha cogido cariño a ser reportera Y me quiere cerruchar el piso Y yo aparte de reportero, soy detective Hablo con pruebas Te pasa, te vas a hacer preguntas Iván, Iván Aquí no haces las preguntas Aquí no haces las preguntas tú Próxima reportera Zulay Eso no va a ir Eso es corto No, no Tengo el poder Ten cuidado Zulay Recuerda que estás nominada No te digo nada más porque tu novio está bien fuerte Y eso han sido las cuatro personas que me han querido cerruchar el piso Nadie es digno de tener mi micrófono Aquel que lo intente Que se abstenga las consecuencias Y para terminar con brocho de oro con Piki ¿Usted también le quiere cerruchar el piso a Orca? Oye ya No, mentira, mentira A ver, a ver Ustedes tienen enfrente al mejor reportero de combate Oye pero, a ver, a ver, pero el mejor reportero de combate pero si es el único postproducción ¿Cómo así? Soy el único, obvio Pero entonces pues, igual el mejor, igual el mejor El mejor y muchos han querido coger mi micrófono y les pregunto ¿Y sabes qué es lo peor? Que hasta Iván se te lo quieren también llevar Sí, pero ¿sabes lo que le pasó a la persona que cogió mi micrófono y quiso ser reportero? No, no lo digas, es horario contra Montezano Ya no está con nosotros ¿Qué? ¡Ay! ¿Dónde se fue? Dios mío, es verdad ¡Ay! ¡No, no, no, no! No, 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 no Señor, la voz pida en la tabla y no donde se fue el otro señor Sino la tabla de puntaje Tantos juegos, tantos números y el puntaje es dos para el equipo azul y dos para el equipo naranja La noche está empatada Se lo quiero decir una cosa, porque ahora producción le quieren serruchar también el piso a ustedes, ¿qué pasa? Fer Chozoto Mayor para ti, Fer Chozoto Mayor. Te voy a decir algo ahora, estoy escuchando todo, oye que lindo, ha sido lindo. Diga, diga, diga. Y como iría a Emily, como iría a... ¡Lo sacamos! ¡Fer Chozoto Mayor para ti, nos vemos hasta mañana! El Retorno del Rey regresará. Ocho horas. Combate llegó gracias al auspicio de...